Hola niños y niñas de tercero básico Soy la profesora Karina, por si no me recuerdan Hoy día, en este video, vamos a aprender todo lo que tiene que ver con los números hasta el 1000 el conteo y su representación con los bloques multibase Espero que estén muy bien con sus familias y que hayan podido trabajar en casa Lo que vamos a ver a continuación son las actividades de las guías 1, 2 y 3 Así que ponen mucha atención Observemos la siguiente situación Josefina y sus amigos están contando el dinero que han ahorrado para comprar su cómic favorito ¿Cuánto dinero tienen ahorrado? Primero vamos a contar las monedas de 10 10, 20, 30, 40, 50, 60 70, 70 y 80 Luego vamos a contar las monedas de 100 Es decir, vamos a ir de 100 en 100 con las monedas que tienen ahorradas en el chanchito 100, 200, 300, 400, 500, 600 Y ahora con los billetes de 1000 Contamos de 1000 en 1000 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 Ahí fuimos haciendo el conteo del dinero que tiene el niño ¿Cuánto dinero tiene ahorrado entonces? Lo vamos a observar en esta tabla de valor posicional Y lo vamos a representar con los bloques multibase Acá tenemos la cantidad de dinero reunido de 1000 en 1000 Con las centenas Ahí está el dinero reunido Las decenas Y aquí no había monedas de peso Por lo tanto no hay unidades Por lo tanto tenemos 5,680 pesos ahorrada El objetivo Que debemos alcanzar es contar y representar números Bien Los números entonces Como pueden ver Los podemos ir contando Ya sea de 1 en 1 De 5 en 5 De 10 en 10 O como lo hicimos en la situación De 100 en 100 De 1000 en 1000 Comenzando desde cualquier número Hacia adelante Es decir ascendente O hacia atrás De manera descendente Y usualmente De donde más hacemos eso Es cuando contamos las monedas Y los billetes En el colegio ¿Cómo lo hacemos? Con la ayuda de los bloques multibase O los palitos de lado Por ejemplo Acá si partimos del 20 Y vamos de manera ascendente O sea hacia adelante Y vamos agregando De 5 en 5 Correspondería 25 Luego 30 Luego 35 Y por último 40 Ahí estaría el conteo De 5 en 5 Practiquemos Los ejercicios Que vamos a observar acá Corresponden A la guía 1 De matemática La cual está concentrada Entonces solamente En lo que es contar O representar números Con los bloques multibase Recuerden que esto es importante Que lo veamos detenidamente Porque nos va a permitir Aclarar cualquier duda O corregir posibles errores Que tengan en relación A su guía Trabajada en casa Junto a la familia Veamos El primero dice Contar hacia adelante De 2 en 2 Desde el número 80 Hasta el 90 Partimos Desde el 80 De 2 en 2 82 84 86 88 Y finalmente 90 Acá se se dan cuenta La secuencia Y va de manera ascendente O sea Hacia adelante El siguiente Contar hacia atrás Es decir De manera descendente De 10 en 10 Partiendo del número 550 Hasta el 370 Tenemos 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 390 380 Y finalmente 370 Veamos el siguiente ejercicio En la secuencia Hay un patrón Encuéntrala Y completa Bien Acá en cuanto al patrón Se refiere A cuanto en cuanto Se va a ir Si se va hacia adelante O hacia atrás Y con que número Se van sumando Restando Acá se se dan cuenta La secuencia La secuencia está incompleta Y va 345 346 347 Y va hacia Delante De manera ascendente Y va de Uno en uno Es decir El patrón Más uno Bien La idea La idea es que vaya Junto conmigo En casa 348 349 350 351 352 353 354 Y ahí completamos La secuencia Veamos la siguiente situación Observe y responde Ignacio está formando Grupos de 10 palitos De lado Recuerden que Alcanzamos En la clase Cuando estábamos En el colegio A trabajar Con los palitos De lado En donde Ustedes iban Descubriendo Que representaba Cierta cantidad De palitos Según el material Que se les entregaba Entonces recordemos Que un palito Representaba Las unidades Y cuando Ustedes agruparon 10 heladitos Y los demarraron Con lo elástico Representaban Una decena Que eso equivale A 10 unidades Bien Retomemos la situación Ignacio está formando Grupos de 10 palitos De lado O sea Una decena Dice ¿Cuántas decenas O grupos De 10 formó Ignacio? Veamos Si contamos Vamos a buscar Un lapicito Para poder hacerlo Vamos contando juntos Ustedes en casa también Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por lo tanto Seis decenas Que equivalen A 60 unidades Recuerden que Una decena Son 10 unidades ¿Cuántas unidades Quedaron sin agrupar? Uno Dos Tres Recomendación Siempre cuando Hagamos conteos Vayan tachando Para asegurarse Que no queda Ninguno sin contar Serían tres Sin agrupar Entonces En total ¿Cuántos tiene? Sesenta y tres Sigamos Bien Acá tenemos Una imagen Con los Bloques Multivas Recuerden que Este cubito Corresponde a la unidad Esta barra Corresponde a una decena Que llevan a 10 unidades La placa Corresponde a las centenas Ya que En total tiene 100 unidades Y este cubo más grande Está compuesto De mil unidades Por lo tanto Se corresponde a Una unidad De mil De acuerdo a eso Vamos a Completar la tabla Y indicar la cantidad Acá hay Cero unidades Y vamos a contar Tachando las Decenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete decenas Que le indicamos En la tabla De valor Posicional Por lo tanto La cantidad Es setenta Veamos acá Tenemos Centenas Una Dos Tres Cuatro Centenas Y Uno Dos Tres Decenas Por lo tanto En total Tenemos Cuatro Cientos Treinta En el ejercicio C Tenemos Una decena Dos Tres Cuatro Cinco Decenas Y las unidades Veamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Unidades Por lo tanto Es Cincuenta Ocho Acá tenemos Las placas De las centenas Corresponde Uno Dos Tres Cuatro Cinco Centenas Lo anotamos A ver Tiro Una decena Y las unidades Serían Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Quinientos Dieciséis Sería la cantidad Representada Con los bloques Multibase Recuerden que Cuando tenemos Los bloques En dibujo Corresponden A la representación Pictórica O gráfica Como lo decimos Cuando estamos En clase Sigamos Acá seguimos Con los bloques Multibase Y tenemos Que completar La cantidad Tenemos Una centena Las decenas Las vamos a ir Contando mejor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Decenas Y unidades Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Unidades Por lo tanto Es Ciento Noventa y ocho Vayamos juntos Contando Los Otros Bloques Uno Dos Tres Centenas Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Unidades Y cero Decenas Por lo tanto El número Es Tres Cientos Cinco Demostremos Lo aprendido Que a ustedes En casa Vayan Resolviendo El problema Dice Martín Recibe Todos los Días Cien Pesos Que le Da Su Mamá Para La Alcancía Su Amigo Fán Cree Que En Siete Días Tendrá Seis Cientos Pesos Pero Martín Calcula Que Serán Siete Cientos Pesos ¿Quién Tiene La Razón? Contemos Vamos A contar Las Monedas El Día Uno La Mamá Le Da Cien Cientos Día Cinco Quinientos Pesos Día Seis Seis Cientos Y Día Siete Sete Cientos Pesos Por lo Tanto Martín Tiene La Razón Dice Sete Cientos Pesos Ya Al Séptimo Día Bien Chicos Muy Bien Espero Que Les Haya Gustado Y Que Hayan Podido Aclarar Un Poco Más Las Dudas Con El Video Nos Vemos En El Próximo Video Donde Se Verán Contenido De La Guía Dos Y Tres Bien Vamos A partir El Video Chicos Recordando Las Tablas De Cien Las Cuales Nos Permiten Contar En Este Caso Vamos A partir Desde El Cinco Hasta El Cincuenta De Cinco En Cinco Hagamos El Conteo Vamos A ayudarnos Con Este Marcador Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco El Roto Lo Vamos A Almentar Coteamos En Casa Luego Sería Quince Veinte Veinticinco Treinta Treinta Y Cinco Cuarenta Cuarenta Y Cinco Cincuenta Y Como Diez Por Por Tanto El Objetivo De Día Es Que Sean Capaces De Contar Usando Tablas De Cien Las Tablas De Cien Las Podemos Utilizar Para Contar De Tres En Tres De Cuatro En Cuatro De Cinco En Cinco Otra Secuencia En La Tabla De Acá Esta Parte De Acá Si Se Dan Cuenta Las Casillas Amarillas Están Haciendo Un Conteo De Tres En Tres Veamos Las Actividades Los Ejercicios Que Aparecen Acá Son Algunos Más Importante O Donde Surgían Más Dudas En Casa De Las Guías Dos Y Tres De Matemáticas Y La Idea Es Que Puedan No aclarar Dudas O Corregir Posibles Errores Partamos Entonces Completando La Tabla Cuenten En Casa También 692 693 694 696 698 700 701 704 705 706 708 709 712 714 714 716 717 718 722 723 725 726 727 728 Y finalmente 730 Ahora En la misma tabla Vamos a contar Los números Los números de 5 en 5 Pintándolos Verdes 695 700 705 710 715 720 725 730 No olviden Ir contando También de 5 en 5 En casa Ahora Cuenten De 3 en 3 Y pinto de rojo Los números Ahora Vamos juntos 693 696 699 702 705 Que coincide con la secuencia anterior El color verde 708 711 714 717 720 723 726 729 Ahora Dice Escribe los números Que tienen ambos colores Y nos percatamos Entonces Que coincidió El 705 En ambas secuencias Con color rojo Y color verde Continuemos Ahora En la misma tabla Vamos a ir contando De 8 en 8 698 706 714 722 Y finalmente 730 Ahora Completa las secuencias Según un posible patrón Para cada alternativa Acá entonces Tenemos que ir viendo De cuánto en cuánto Va la secuencia En este caso Del 4 al 8 Y del 8 al 12 Se fue sumando De 4 en 4 Por lo tanto Ese es el patrón Entonces 4 8 12 Vendría entonces Bien Vendría el 16 Y luego El 20 En la siguiente Secuencia Como va de manera Ascendente Entonces Se le va Agregando Tenemos que ver Cuánto se va agregando Acá se va sumando 25 en 25 Ese sería el patrón Por lo tanto Después del 75 Quedaría 100 Y luego 125 En el de acá de abajo También va de manera Ascendente Y va agregando De 3 en 3 12 Y La siguiente secuencia Va de 10 en 10 Entonces 250 Y 260 En la siguiente actividad Aparece Números representados Con los bloques Tenemos que ir completando Identificar Cuántos serían 100 menos O 100 más Acá Tenemos 800 Y si ponemos 100 menos Son 700 100 más Serían 900 En esto Aparece Que son 200 100 menos Son 100 Y 100 más Son 300 En la siguiente Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 placas Serían 700 100 menos Son 600 Y 100 más Son 800 Y en la siguiente Tenemos Cuatro centenas Que eso corresponde Al 400 Y que 100 menos Son 300 Y 100 más Son 500 Continuemos Acá en la tabla de 100 Vamos a trabajar Con partes de la tabla Y no hay que tener claro Que cuando vamos Hacia atrás Del número Serían 10 menos Hacia abajo Son 10 más Y cuando vamos De Hacia la derecha Es 1 más Y a la izquierda 1 menos Por lo tanto Con esa pista Tenemos que Ahí 10 menos Serían 2 1 menos Serían 11 Segregamos 1 más Serían 13 Y 10 más Hacia abajo Sería 22 La siguiente 83 Si le quitamos 10 73 1 menos 82 1 más 84 Y 10 más 93 53 En la siguiente En la siguiente También tenemos Parte de la tabla Aquí se hace un poco más difícil Porque no están las pistas Y están alguna incompleta No están los cuadraditos En continuación Pero acá Tenemos que recordar que Este va hacia atrás De 10 en 10 Por lo tanto Quedarían 41 De 1 en 1 Por lo tanto Vamos sumando 52 Y 53 Y acaba De 10 en 10 De manera Ascendente O sea Le sumamos 10 Y quedaría 62 En esta de acá Está incompleta Entonces Vamos a tener que ir Imaginándolo Y contando Hacia atrás De 10 en 10 89 79 Por lo tanto Acá Sería 69 Acá va De 1 en 1 Sería 70 Y aquí vamos De 10 en 10 De manera Ascendente Es decir Tienen que sumar De 10 en 10 80 Y 90 Y ahí Completamos Las partes De la tabla De 100 Ahora En casa Van a pensar Aplicándolo Aprendido Tanto En su familia Como con el video Dice Este es una adivinanza Mi número Está antes De 81 Y está después De 79 ¿Qué número Tengo? Nos vamos a ayudar Con la tabla De 100 Entonces Dice que Está antes De 81 Pero Después De 79 Entonces ¿Qué número Encontramos Y entremedio El 80 Y ese sería El número Que había que Adivinar Bien Conclusión Entonces Las tablas De 100 Nos ayudan A contar Los números Espero Que les haya gustado El video Y nos vemos En el próximo Video Y en los nuevos Contenidos Y guías Que vamos a ver Cuídense Hasta pronto Hasta pronto ¿Qué número ¿Qué número Gracias.